Si se escucha, me avisan si se escucha, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, qué lindo es ver flamear a nuestra bandera, qué hermoso, aunque nos ganen los gauchos, no importa, mi Bolivia es mi Bolivia. Muy bien, esto les voy a mandar enseguida a Gallarina, comenzaremos. Muy bien, seguimos entonces, hay un sufijo que hemos visto, que es un sufijo concretador, se llama, el sufijo na, este sufijo se añade a los verbos, y cuando les añades a un verbo, un verbo es una acción, algo que realizamos, cantar, reír, cocinar, a un verbo, cuando le aumentamos esta na, se convierte en sustantivo. ¿Qué es sustantivo? Es una cosa, animal o cosa, que es la que va a realizar la acción. De verbo se convierte a sustantivo. ¿Cómo? Fíjense, a ver, Helgai es el verbo, verbo escribir, ¿se acuerdan? Helgai, verbo escribir. Ahora, si le aumento, primero, si le quito, si le quito lo que es la Y, que es del verbo, del infinitivo, y le pongo la na, Helgai es el instrumento con lo cual se escribe. Por ejemplo, ¿con qué escribimos? Lápiz, marcador, lapicero, con lo que escribimos. Entonces, si Helgai era la acción de escribir, Helgana es aquel instrumento con el que escribimos. ¿Se dan cuenta? Sí, uno se da cuenta, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, pegar, en quechua hay muchas palabras, pero la que yo utilizo es machay, ¿no? Machamo y chaita dices, pegar, ¿no? Pegar, machay. Ahora, si le quito la Y y le aumento la na, que en este caso estamos aprendiendo como sufijo concretador, se va a convertir en el instrumento que se pega. Puede ser carpicola, isocola, lo que sea. Aquello con lo cual voy a pegar se vuelve, de verbo, se vuelve a sustantivo. En este caso, machana es aquello con lo cual voy a pegar. A ver, repitan conmigo. Helgai. Muy bien. Helgana. Helgai es escribir, verbo. Helgana es con lo que escribo. Lapicero hay, por ejemplo, yo estoy viendo a Doña Rocío, está escribiendo con lapicito. Ese lápiz con el cual está escribiendo Doña Roxana, Doña Rocío, perdón, es Helgana. Lo que está haciendo que es escribir es Helgai, ¿ya? Es Helgai. Muy bien. Pegar, cuando pegamos un papel, cuando hacemos la acción de pegar lo que sea, la acción de pegar es machay. Pero cuando le ponemos la na y decimos machana, es con lo que vamos a pegar, lo que vamos a utilizar para pegar. Vamos pasando. Esto está muy fácil para ustedes. Aquí seguimos. Samay es la acción de descansar. Cuando nos echamos en el sofá, en la cama o en algún lado, estamos descansando. Samay. La acción de descansar. Pero a este samay le quito la y y le aumento la na. Se vuelve samana. ¿Qué sería el lugar donde voy a descansar? Por ejemplo, un almohadón, en el suelo, aunque sea un letiendo o una frazada y me echo, ese lugar donde estoy descansando se llama samana, ¿ya? Samay, samana. Aquí me va esta concha tan bonita. Las mejores comidas que he comido en mi vida han sido hechas con leña. Sí, ¿no ve? Algunos me dicen sí. Tiene ese saborcito a osñi, ¿no ve? Que es rico. Si no haces así, no sirve la comida bayuna. Huaycuy es la acción de cocinar, ¿ya? Huaycuy. Lo que Yanira hace todos los días, cocinar huaycuy, ¿ya? Ahora, ¿en qué cocina? Ella ya cocina en estos hornos industriales que se encienden automáticos, ¿no ve? Ahí ya. Pero antes, Yanina, antes cocinaban en estas conchitas, ¿ya? Estas eran. Mira, este y eso que es moderno ya tiene dos. Antes, un hito nomás tenía. O sea que temprano, cinco de la mañana, nuestras abuelitas ya estaban cocinando. Porque a las doce, si su marido no comía, les pegaban antes. Ahora ya no hay que pegar, ¿no ve? Era así pues. Doce en punto, ya está. ¿Qué se llama a la cocina o al lugar donde cocinamos? Huaycuna. Entonces, de verbo se convierte en sustantivo, ¿no? Esto sería una cocina. Huaycuna sería la cocina. Y lugar donde se cocina es huaycunawasi. Cocina, el espacio donde cocinamos, huaycunawasi, ¿ya? Puñuy es la acción de dormir. Vamos a practicar. Puñuy. ¿Qué sería cama si aplicamos esta regla? A ver, Andrea, ¿te animas? Si puñuy es la acción de dormir, la cama, ¿cómo sería? Puñuna. Puñuna. Muy bien. Aunque Rocío no te llamas, Andrea, pues. No importa. Está bien la participación. Ahora, ¿qué sería el dormitorio? Acuérdense de lo que he hecho de la cocina. ¿Qué sería? Puñunawasi. Puñunawasi. Y así podemos practicar con muchos, ¿cierto? Muy bien. Qué bien. A ver, seguimos. Ahora hay una... Seguimos con este mismo ejemplo, ¿no? Vamos a recordar lo que hemos hecho. Tuzui es bailar, ¿no? Muchas de las chicas de aquí bailan caporales, ting, salá, y ahora está de moda. Tuzui. La acción de bailar que ellos hacen es, digamos, tuzui. Ahora, el baile en sí, el baile, si le aumentamos la na, se va a volver tuzuna, ¿ya? Tuzui, tuzuna. Tuzui es la acción de comer. Para todas las comidas decimos micui, ¿ya? La acción de comer las comidas, micui. Ahora, a la comida, si le vamos a quitar la y y le aumentamos la na, se dice micuna. A la micuna se dice esta rica comida. Mira, wow, este es el vicio que tenemos en Cochabamba, ¿no? Un rico pique macho. Muy bien. Seguimos, entonces. Creo que con eso está claro, ¿no? ¿Ve? Arí, arí. Muy bien. Ahora estamos muy bien. Ahora, hablemos. Parlaricusu. Dicen. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el lapicero? Maygen es cuál. Lucía es una muchacha. Y Kelgai, acabamos de decir, Kelgana es escribir, ¿no? O sea, el lápiz, lapicero o marcador o lo que sea. Y la pregunta es, Maygentaj, Lusiagta, Kelganan. ¿Cuál es el lapicero de Lucía? Kai, hay tres cosas. Esto capaz no podamos tocarlo, pero les explico. Kai es aquello que está cerca mío. Aquí tengo el micrófono con lo que les estoy hablando. No sé si me logran ver. Está cerca mío. Kai, Kai. Es Kai lo que estoy. Si hay algo cerca de ustedes, por ejemplo, a ver, voy a mirar a alguien que está por ahí. El cuaderno de Doña Rocío está lejos de mí, pero está cerca de Doña Rocío. A eso le digo Chai. Kai es lo que yo estoy agasando cerca. Ya Kai. Chai es lo que Doña Rocío tiene cerca. O en este caso, por ejemplo, Doña Cintia es tan capísima que puede aprender mientras teje. Lo que está tejiendo, y está muy bien, lo que está tejiendo, Doña Cintia, es Chai. Yo tendría que decir Chai. Chai. Kai tu, lana. Chai Kai tu, lo que está cerca. Pero, lo que está lejos de nosotros dos es Hagai. Por ejemplo, imaginémonos que hay un árbol lejos. Y a Estefanía, Tóxico, le digo, Estefanía, Hagai, Sacha. Porque no está ni cerca de Estefanía, ni cerca de mí. Está lejos de los dos. A eso se dice Hagai. ¿Se entendió? Chai es lo que está cerca mío. No. Digo, Kai es lo que está cerca mío. Chai es lo que está cerca de ustedes, pero lejos de mí. Pero lo que está lejos de ambos dos, allá lejos, eso es Hagai. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ahora, aquí dice la respuesta. ¿Cuál es el lapicero de Lucía? Kai, dijimos que era aquí está. Se nota que eso está cerca, ese lapicero. Le está indicando, Kai, Angas, Gelgana. Este, es este lapicero azul. Angas es azul, Gelgana, hemos dicho que es lapicero. Kai, Angas, Gelgana. Este lapicero es el lapicero de Lucía, está diciendo. ¿Se entendió? Ahora, la segunda. Mayhanta, Gñayeguita, Pangan. Anga es libro. Ñaña, ¿qué era? ¿Qué era Ñaña? A ver, acuérdense. ¿Qué era Ñaña? Hermana. Hermana. Hermana de quién, Pedro? Hermana de. Hermana. Hermana de. De ella. Hermana de ella, hermana de mujer. Muy bien, Ñaña. Entonces, en este caso, quien le está preguntando es a una niña que tiene una hermana. Dice, Mayhantach, Ñaña y Gigtap, Angan. ¿Cuál es el libro de tu hermana? Le está diciendo a una niña, ¿cierto? Kai, Rakup, Anga. Raku es grueso. Ñaño, delgado. Raku, grueso. Ñaño, Raku. A ver, Ñaño, para que no se olviden. Ñaño, delgado. Raku, grueso. Ñaño, Raku. Ahora dice, Kai, Rakup, Anga. Anga es libro. Este libro, de todos estos libros, el libro más grueso es el libro de tu hermana. Ah, ya, es el libro de mi hermana, dice la chica. Entonces, no se olviden de eso. Seguimos, por favor. Ahora dice. Pijpata chai mankakuna. Kaira mankakuna. Manka uj. Uj manka. Una olla. Mankakuna aska. Iskai kinsa tava pisga. ¿Cuántas ollas hay aquí? Uj. Iskai kinsa tava pisga. Manka kuna. ¿Y pisga? Son cinco ollas. Entonces, no es una olla, es cinco. Ahora dice. Pijpata chai mankakuna. Se nota cuando dice chai, que eso, esas ollas están lejos de mí, pero cerca al que le estoy preguntando. Y le pregunto. Por ejemplo, imaginémonos que Ingrid, tapia, está cerca de las ollas. Ingrid, te digo. Pijpata chai mankakuna. Ingrid me respondería. Chai gunaga. Chai kunaga. Manka kunai. Me diría. Esas ollas son mías. Vamos a explicar. Dice. Chai kuna. Hemos dicho que chai era esto. Pero como son varias ollas, entonces tiene que decir chai kuna, ¿cierto? Plural. Chai kuna. Este ha es enfatizador. Solo se pone para afirmar. Manka es una olla. Manka kuna son muchas ollas. ¿Cuántas son? Pisga. ¿Ari? Pisga. Cinco. Ahora, ¿por qué tiene la y al final? ¿Por qué le he puesto esa y al final? A ver. ¿Quién se anima? ¿Por qué tiene esa y al final? Chai kunaga manka kunai. ¿Por qué es pertenencia? Es. Es. ¿Por qué es? Malgo cósmico. Bien, Silvia. Bien, Noelia. Bien a los que han dicho. ¿Por qué es pertenencia? Ingrid Tapia me está diciendo. Esas ollas son mías. Mías. Son mis ollas. ¿Me entiende? Entonces, si diría chai kunaga manka kunai. Solo diría, esas son ollas. Nada más. No diría, son mis ollas. Ahora, si yo diría, chai kunaga son tus ollas, sería chai kunaga manka kunai ki. ¿No ves? Tus ollas. Pero diríamos, si son, no son las ollas de aquí de Ingrid, sino son las ollas de Doña Cintia. Entonces diríamos, chai kunaga manka kunai. ¿Por qué? Porque son de ella. Son sus ollas de ella. ¿Qué ha cambiado aquí la Y, la N y la Iki? ¿Por qué? Depende de quién son las ollas. ¿Se entendió? ¿Un poco? ¿Sí? Muy bien. Si mueven la cabeza, es que sí. Pijpata. ¿De quién? Hagai Ligliakuna. Aquí aparece un Hagai. ¿Qué significaba Hagai? Que estas aguayos, que estas Liglias, ya que estas Liglias, están lejos de los que están hablando. Voy a hacer la prueba con Don Denis. Ya vamos a hacer. A Don Denis le voy a preguntar, Don Denis, pijpata Hagai Ligliakuna. Porque no está cerca ni de Don Denis ni de mí, las Liglias, están allá lejos. Ahora, Don Denis me va a decir, Hagai kunaga, anajpata Ligliakuna. Porque había sido de Doña Ana, ¿no? Doña Ana es la dueña de las Liglias, de los aguayos. Y me dice Don Denis, Hagai kunaga, esos aguayos son de Doña Ana. Ana y pata. Anajpata Ligliakuna. Muy bien, Don Denis. Si Doña Ana sería tu, alguien de tu familia, y no dirías anajpata, sino ana y pata. ¿Por qué? Es de mi Ana, es de mi, alguien de mi familia, digamos, ¿no es cierto? Es de la Ana. Pero no te quiero comprometer porque, ay, tu esposa está con un chicote ahí atrás. Muy bien. Ahora sí, seguimos entonces. ¿Se entendió, no ven? Sí, me parece. Aunque no, no importa. Igual, se entendió, siempre digo yo. Ahora, hablemos entonces. ¿Dónde está tu mamá? Aquí, por ejemplo, hay una casita tan hermosa, las casitas de adobe de antes. Dice, Ahora sí, aquí viene lo grave. A ver, vamos a preguntar. Doña Martita Bustamante, ¿me vas a decir que está en la cocina tu mamá? No me vas a decir en la casa. ¿Puedes participar, Martita, o alguien quiere participar? Para que aclaremos esto. Es solamente rapidito. Dice, ¿Dónde está tu mamá? Ahora hay que decirle, está en la cocina. Ya no en la casa, sino en la cocina. ¿Qué era cocina? A ver si se acuerdan. ¿Qué era cocina? Eso, yo tengo unos alumnos excelentes. Entonces, doña Cintia, sí, yo te pregunto, y sé que está en la cocina, me tienes que decir qué. A ver, ¿Cutichihuay, respóndeme? No te voy a decir tu marido a la María Claide. María Claide, ¿estás casada? ¿Ari o mana? María Claide, ¿Ari o mana? Ari, ¿sabanchas de cana? Kunanga, ¿nisaigui? ¿Sabanchas de cana? Ari, digamos que tu marido no está ahí porque no le gusta el quechu y está en el dormitorio. Dormitorio es que era puñuna huasi. A ver, repite, María, puñuna huasi. Puñuna huasi. Ari, ahora te voy a preguntar, no te olvides aumentar la pía, eso que te he dicho ahorita. Maipita, gozaiki, ¿dónde está tu esposo? Puñuna huasi, picasa. Muy bien, así está muy bien. Y así pueden ir respondiendo lo que quieran, ¿no es cierto? Digamos que está en la calle. Marcia, a ti, calle es yan, yan o yan, con e-ye o con i-ye, yan. Ahora, te voy a preguntar por tu papá, digamos, ¿ya? Marcia, maipita, tatai, kikasan. ¿Qué es yan? Ah, te di a yan, zipi. ¿Yan? ¿Yan pi? ¿Yan pi? ¿Kash, kashkan? ¿Kashkan? Exacto. Muy bien, kashan mejor, ¿ya? Muy bien, kashan. No se olviden que ese C-H-K es una S larga, una S-H. Kashan. Entonces, tú me estás diciendo, está en la calle, está ahí en la calle. Bueno, si digamos, para terminar, está en el trabajo, porque algunos de los familiares de ustedes están en el trabajo, entonces diría yan, kai, pi, kashan, ¿no? Está en el trabajo, yan, kai, pi, kashan. Muy bien, ahora, aquí también hay otra, ¿no? Maipita, tatai, kashan. Como ahora las mujeres mandan, lo han mandado al marido al mercado, ¿no? A comprar. Ahora, con esta cuarentena y todo, los maridos hemos tenido que ir a hacer mercado. Hemos aprendido lo que ustedes sufren con la caserita, pero lo bueno de ir al mercado es que las caseritas te tratan tan bien que da ganas de volver. Papito, amorcito, te dicen. Te voy a llapar viditas y te dicen, oh, no, no, ¿ve las caseritas? Ay, papito, así, ni mi esposa me trata así. Así que al mercado yo quiero ir siempre. Entonces, maipita, tatai, kikashan, khatupi, kashan. Bueno, ahí es mi realidad. Los días sábados soy corredor de bolsas, detrás de mi señora con mis bolsas correteo. Un chistecito para que se rían un poco en un día que, bueno, hemos perdido en el fútbol. Ni modo. Otro sufijo. Otro sufijo es el sufijo ya. Ya, el sufijo ya. ¿Para qué sirve? Para convertir aquellos adjetivos, porque un adjetivo es aquel que califica a alguien, ¿no es cierto? Una persona es o es gorda o es flaca. Si es gorda es guira. Si es flaca es tuyo. Tullu también es un sustantivo, porque tuyo es hueso. ¿Se acuerdan que vimos en el cuerpo humano tuyo? A todos los huesos se les dice tuyo. En este caso está como adjetivo. Como un adjetivo que califica a una persona como flaca. Pero, si le aumento, si le aumento la ya, la ya y la y, este adjetivo se convierte en verbo. Miren, fíjense. Tullu yai, que significa adelgazar. Algo que quieren hacer siempre las chicas y lo van a empezar el próximo lunes siempre, ¿no ve? El lunes voy a empezar a adelgazar, dicen. Tullu yai, entonces. Tullu yai, ¿ya? Tullu era flaco. Pero la acción de adelgazar, si le aumento la ya, se vuelve tullu yai. ¿Se entiende esa lógica? ¿Qué he hecho? A la palabra le he aumentado la ya. ¿Y por qué le he puesto la y? Porque todos los verbos en quechua terminan en y, ¿se acuerdan? Pug yai, puri, taqui, ¿no ve? Siempre terminan en griega. Y para que este sea un verbo, para que este sea un verbo, y termine, y termine, para que sea verbo, tengo que ponerle la y. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a practicar. Ahora, machu es viejo. ¿Ya? Machu es viejo de edad, pero. Machu yai es envejecer para los varones. Para las mujeres, no se usa mucho, pero es paya, vieja, algo vieja. Payayay es envejecer a las mujeres. ¿Había alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien está queriendo preguntar? No le estoy dando importancia. Me avisan nomás o en el chat me escriben, ¿ya? Huira es gordo, gordito. Huirayay es engordar. En esta cuarentena, todo el mundo ha huirayado, ¿no? Se han engordado, porque comemos que da miedo. Yuraj es blanco. Blanco es, podríamos decir, moreno, negro, como una cualidad, como algo que te identifica de otros. Yurajay es blanquear, ¿no? Cuando nos asustamos. ¿Se acuerdan cómo nos yurajíamos? Nos blanqueamos. Hu, así. Cadáveres aparecemos. Yurajia. Fíjense que, no se olviden, que a la palabra le ha aumentado la ya y la y, porque esto ya no es adjetivo, sino se vuelve verbo. ¿A qué se vuelve verbo? Antes era sustantivo, ahora se vuelve verbo. Ya está. Muy bien. Vamos rapidito. Algunos ejemplitos de esa ya. Tataigi machuyashan, ¿no? Tu papá está envejeciendo. Eso dirían mis hijos, ¿no? Tataigi machuyashan, está envejeciendo. ¿Por qué a este machuyashan le ha aumentado yashan? Porque es la acción que en este momento está sucediendo. Yo estoy envejeciendo, ¿no ve? Entonces, seguimos. Masi yikta algo huirayasan. Este es un pesito. Y Masi es, en este caso, está como dado, Runa Masi es amigo. Runa Masi es amigo. Masi yikta, de tu amigo, algo, su perro, aquí está la N de posesivo, de tercera persona, huirayasan, está engordando. ¿No ve? A ver, fíjense, huiraya, huirayasan es engordando. En este momento está engordando. ¿Quién está engordando? El perro. ¿Y este perro de quién es? De tu amigo, ¿ya? De tu amigo. Masi yikta algo huirayasan. Si sería, a ver, ¿cómo podríamos para que también entiendan? Vamos a poner un nombre ahí. A ver, vamos a ver, Adrián. Adrián pata algo huirayasan. De Adrián su perro está engordando. Estaba muy flaquito, ahora está engordando. ¿Ya? Aquí, la palta, cuando se pone más negrita, es porque está madura, ¿no es cierto? Se va madurando, se ennegrece. Por eso decíamos, chai. ¿Por qué utilizo chai? ¿Por qué estoy usando chai y no kai ni hagai? Porque se supone que esta palta está lejos de mí, pero cerca del que yo estoy hablando. Imagínense que está de, cerca de, a ver, de Martita. La palta está cerca de Martita. Martita tiene la palta. Y le digo a Martita, Martita, chai palta kuna. Ah, no es una sola palta, sino son varias paltas, porque es kuna plural. Chai palta kuna yanayasan, le digo a Martita. Y Martita me dicen, ari yanayasan. Mikhu kapuna, no los comeremos, porque más maduro ya no sirve, ¿no ven? Mikhu kapuna, no los comeremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Seguimos. Construcciones con verbos, así muy facilito. Samaita munani, yo quiero descansar. Fíjense que le estoy poniendo la ta. Siempre se pone la ta porque es el complemento directo. Siempre delante del verbo se pone la ta a la palabra. ¿Por qué? Porque munai, en este caso, es querer. Munani es yo, primera persona. ¿Se acuerdan? Yo, Noga munani. En este caso no hay ningún Noga aquí adelante. Significa que es un sufijo, perdón, un sujeto que es tácito, que está ahí, pero no se escribe. ¿No ven? Saben ya ustedes. Ahora, diría yo, para que entiendan, Noga Samaita Munani. Corten sus microfonitos, por favor, que me está acoplando. Ya, muy bien, gracias. Ahora, no está escrito el Noga, pero se sobreentiende. Noga Samaita Munani. ¿Quién quiere descansar? Yo. No se escribe, pero está. ¿Por qué le he puesto esta ta? Porque, ¿qué quiero hacer yo? Descansar. La acción de querer recae sobre el otro verbo. En este caso sería de descansar. Yo quiero descansar. Hay lo que se llama verbos primarios, o principales, y los otros verbos. Este es el principal, el que se conjuga. Si tendría que decir, tú quieres descansar, ¿cómo sería? Kam Samaita Munanqui. ¿No es cierto? Si quiero decir que en este caso, por ejemplo, Andrea quiere descansar, Andrea Samaita Munan, con N. ¿Por qué? Porque es ella. En este caso es tercera persona. ¿Ya? Si quiero decir que Dani quiere descansar, Dani Samaita Munan, también. Porque es tercera persona. ¿De acuerdo? Noga termina en Ni. Kam termina en NKI. Y cualquiera tercera persona, o Pai, termina en N. Muy bien. Seguimos. Yuyai es recordar o recordarse. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? En este caso, es recordar. ¿Quién? En este caso, por la N. ¿Quién? ¿Quién? Aquí va. Noga, Ram o Pai. ¿Qué va? Vamos, ayúdenme. Pai. 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 ¿Por qué Pai? ¿Por qué Pai? ¿Quién? Porque termina en N. Muy bien. Muy bien. Heredia, ¿cuál es tu nombre? Porque están tus dos apellidos y no puedo hablar contigo. Heredia Arnés y Maa Sutigi. Marisol. Marisol. Sutigi. Marisol nos dice, y está correcto, que es Pai aquí. ¿Por qué? Porque termina en N. Pai. ¿Quién será ese él o ella? ¿No es cierto? No, no, no nos importa. Pero aquí debía haber un Pai. En este caso, podríamos poner tranquilamente. María, ¿quieres recordar algo que le han dicho? Aquí, yankai es trabajar. ¿Qué quiere trabajar? Aquí estaba Munai también. En lugar de la N, la he puesto aquí abajo por eso. ¿Por qué? Porque reemplazo esta, la segunda, el segundo verbo por la conjugación. Y, yankai Tamunan, también es tercera persona. Aquí hay un Pai también, ¿no es cierto? Pai, yankai Tamunan. Aquí puedo poner cualquier nombre. José, yankai Tamunan. Tatai, yankai Tamunan. Mi papá quiere trabajar. Mamai, yankai Tamunan. Mi mamá quiere trabajar. No sé, podemos poner cualquier nombre. Y lo que estamos queriendo decir es que esa persona quiere trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, Pugliaita Yachani. Me dirán los jugadores de Bolivia. No, mana Pugliaita Yachanguchu. Porque hoy se han hecho ganar. Se han atipachicudo. ¿Ari? Entonces, Pugliaita Yachani. Yo diría, yo, yo sé jugar. ¿Quién sabe jugar? Yo. ¿Por qué? Porque termina en ni. Aquí adelante debería ir un ñoga. Pero si no va ese ñoga. Se entiende también, ¿no es cierto? Si yo les digo, sé enseñar. No tengo que decir, yo sé enseñar. No hace falta. ¿Me entienden? Si yo digo, sé enseñar. ¿Sí? ¿No es cierto? Lo mismo aquí. Pugliaita Yachani. Sé jugar. ¿Ya? Sé jugar. ¿Qué podemos poner aquí? Cualquier nombre también. Podemos poner Rosita. Podemos poner Martita. Anthony. Ariel Pugliaita Yachani. En este caso, puedo poner el nombre. Pero va a cambiar aquí. ¿Por qué va a cambiar? Porque ella no es primera persona, sino tercera persona. Entonces diría, diría, Franco Pugliaita Yachani. ¿No es cierto? Yachani. Yachani. Porque es tercera persona. Muy bien. Qué bueno. Creo que ahora. Y también hay oraciones negativas. Yo sé una cosa, pero también puedo no saber. Ahora dice, Mana Puñuita Atinichu. ¿Se acuerdan la anterior clase donde teníamos que poner el Mana con el Chu siempre cuando era negación? Siempre, siempre. Cuando hay Chu, tiene que haber un Mana adelante para la negación. Dice, la pregunta sería, a ver, cualquier nombre. A ver, voy a buscar un nombre. Noelia Puñuita Atinichu, le diría Noelia. Y Noelia me diría, Mana Puñuita Atinichu. Ay, no puedo dormir en la noche. ¿No es cierto? Entonces, esa es una respuesta negativa. Pero si sería una respuesta positiva, si le pregunto, Noelia Puñuita Atinichu. Y ella me diría, Ari Puñuita Atinichu. Atinichu. Sí, sí puedo dormir. Muy bien. Yachai es peinarse. Las chicas les gusta peinarse mucho, ¿no es cierto? Yachakuna, Yachai. El verbo peinarse. Ahora, yo no me he peinado, Mana Nyachakunichu. Es que me estaba agarrando de los pelos de lo que mal estaba jugando nuestra selección. Así que no me ha dado tiempo de peinarme. Me preguntaría, ¿ya? ¿Quieres peinarte, Yachaita Munankichu? Mana Nyachaita Munankuchu. En este caso, Munanichu sería yo. Pero en este caso, fíjense la respuesta. Munankuchu. ¿Por qué Munankuchu? Porque se refiere a ellos, ellas. Plural. ¿Lo ve? Este NKU, bien, Antoni, es plural. Está pluralizando. Está, está en este caso, es ellos, ellas. ¿Ya? Mana Nyachaita Munankuchu. Ellos no se quieren peinar. Muy bien. Seguimos. Entonces, lo mismo. Es el mismo ejemplo anterior, se refiere a tejer y le preguntamos, ¿quién estaba tejiendo? Doña Cintia estaba tejiendo. Ahora, le digo, Doña Cintia, aguaita Atinkichu. Y Doña Cintia me diría, mana aguaita Atinichu. ¿Está mal esto? Atini, Atache. Ah, Atini, ella sí dice que puede. ¿Ya? Pero en este caso, me están preguntando de otra persona. Por ejemplo, Doña Rocío me diría, Doña Cintia, aguaita Atinichu, me diría, ¿no? Me estarías preguntando, Doña Rocío, a mí, por Doña Cintia. Me estarías diciendo, ¿será que Doña Cintia aguaita Atinichu? Y yo te diría, mana aguaita Atinichu. Pero Doña Cintia acaba de decirme, arí a ti, aguaita Atini. O sea, sí sé, me está afirmando, yo estoy mintiendo, Yulia Kusani, me estoy mintiendo. Entonces, Doña Rocío Tapunaigiman, a lo que me has preguntado, aunque no me has preguntado, arí, Doña Cintia, atin, aguaita, o aguaita Atin. Sí, Doña Cintia sabe tejer, puede tejer. Y aquí, para terminar, mana tarpuita Atinichu, es cuando pregunta si sabe sembrar o no sabe sembrar. ¿Por qué es Yachanchichu? ¿Por qué es Yachanchichu? ¿Por qué se refiere a ustedes? ¿Ya? Se refiere a ustedes. A ustedes. Muy bien. Algunos ejemplitos, para que también lo puedan ver en el momento que puedan. Ña, ña y wawahina, wagan. Este sufijo jina, este es, no es el jina, jina, jina de lo de Tinku, por si acaso. Pero se van a acordar de este jina, ¿ya? El jina, el sufijo jina, sirve para comparar, sirve para comparar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ña, ñay era hermana de mujer, ¿se acuerdan? Las mujeres que tienen hermana le tienen que decir ña, ñay, mi hermanita, aunque no la quieran, por favor, ¿ya? Ña, ñay, mi hermanita. Dice, wawahina, wawah es un bebé. Y aquí vean el jina, que le he puesto aquí a wawah, ¿para qué? Para decir que mi hermana llora, wawah es llora, como un bebé. Estoy comparando. Mi hermana llora como un bebé, casi como, se traduce como, como es de jina. ¿Se entiende ahí cómo se utiliza? Ña, ñay, mi hermana. Wawahina, wawah, jina, wawah, llora como un bebé. Estoy comparando. Ahora, vamos aquí a la otra pregunta, a la otra interrogante. Del pesito, qué lindo, algetu, ijuchu y algochita. Algoigi, tu perro, ¿ya? Posesivo de tu perro. Hatun, algojina, como un perro grande. Ayñan, ladra. Él, porque termina en n, ¿no? El perro, algoigi, tu perro ladra como un perro grande, ¿ya? Estoy comparando el ladrido del pesito con el de un perro grande y estoy diciendo que este pesito chiquito ladra como un perro grande. Ay, utilizo el jina, ¿ya? Cuando utilizo, ¿dónde va el jina? ¿Por qué sería algoigi, jina, hatun, algo, ayñan? ¿Por qué le pongo aquí? Porque se pone el jina aquello con lo cual quiero comparar, ¿ya? Aquella, aquella cosa, persona, animal, con la cual quiero comparar. Y esto, como siempre, mira, en mi hambre estoy mirando comida. Esto le diría a mi esposa y mentiría, ¿no? Porque ella no cocina como su mamá. Y diría, ¿qué diría yo? Le diría, no cocinas como tu mamá. ¿Cómo es? ¿Ustedes cocinan como sus mamás? Si no, aprendan, porque van a sufrir, porque por el estómago se contenta al marido, ¿ya? Porque las mamás no sé qué le ponen, pero cocinan muy rico, ¿no ve? Entonces, estoy comparando a mi esposa con mi mamá, o con su mamá, perdón. Con su mamá, y estoy diciendo, no cocinas como, o cocinas como tu mamá. En este caso positivo, pero si le pongo mamá y maná y chú, sería maná mamá y gijiná chú waikungi. No cocinas como tu mamá, ¿de acuerdo? No me va a escuchar mi esposa, así que seguiré hablando nomás. Ahora, rapidito. Este, seguimos con el jina, es... ¿Se acuerdan de Zulma Yugar, sí? Es una cantante boliviana, ¿no ve? Que cantaba muy bonito. Ahora, les estoy diciendo ahorita, voy a decir, me he agarrado porque está con la cámara Andreita. Andrea Zulma Yugar Hina Takingi. O sea, le estoy diciendo a Andrea que canta como Zulma Yugar. Estoy comparándola, ¿no? Debe ser karaokeera. Pero sin decir Andrea, puedo decir, gan. Gan, señalando a cualquiera de ustedes, digo, gan, Zulma Yugar Hina Takingi. Tú cantas como Zulma Yugar. Ahorita estaba escuchándoles cantar el himno nacional y para comparar yo diría, gan, kuna, en este caso ustedes, cantan como Zulma Yugar Hina. Takingi, sería, ¿no ve? Si fuera ustedes. Algoi Kuchihina Wirayashan. Este perro está engordando como un chancho, ¿no ve? O gozai Kuchihina Wirayashan. No, no digan eso, no, no, no digan eso. Maga Chikungich. O warmi Kuchihina Wirayashan. Tampoco digan, es mala palabra. Pero, algoi Kuchihina Wirayashan sí está bien decir, ¿ya? Waugeikina, wagueiga, perdón, waugeiga, Echeberri Hina Puglian. Mi hermano, varón, porque yo soy hombre, a mi hermano le digo waugei. Waugei, mi hermano juega como Echeberri, estoy diciendo, le estoy comparando, ¿no? Mi hermano juega como Echeberri. ¿Se entendió esto del Jina? Facilito, ¿no ve? Muy bien. Entonces, ya saben, Jina, 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 se van a acordar cuando bailen tinco, ¿ya? No es ese Jina, Jina. Y termino con el Naku, ¿ya? Es otro sufijo que se utiliza mucho en Quechua, que sirve o se usa para expresar acciones recíprocas. Dos cosas que hacen varias, dos personas cuando están haciendo algo. Por ejemplo, estas dos señoras, estas dos señoras están hablando, ¿no? Está parlarishango, rimarishango. Entonces, el verbo hablar es rimai. Si yo pongo este Naku, rimanakui, es del verbo hablarse. La acción recíproca de dos personas que interactúan hablando. ¿Se entiende? Rimai es hablar, rimanakui es conversar, digamos. No sé si está bien decir eso. Conversar, ya cuando hablas con otra persona. Tari es el verbo encontrar, pero si hacemos tarinakui es cuando nos encontramos. Tarinakunch, ¿no? Tarinakunch. O tinkui, encuentro. Tinkunakui es nos encontramos, cuando nos encontramos. Magai es cuando pegas. La acción de pegar a alguien o algo es magai, ¿no? Algota magai, cuando le pegas al pesito o algo, ¿no? Pega, magai. Ahora, aquí me he equivocado. ¿Por qué está takanakui? Aquí sería maganakui. Takai es también golpearse, por si acaso. Está un poquito mal aquí. Sería maganakui, quería pegarse. Takanakui también es golpearse, ¿no? Takai es golpear, ¿no? Punku takai, golpea la puerta, dice, ¿no? Es lo mismo, takanakui sería golpearse, es sinónimo, ¿ya? Por eso me he debido equivocar al momento de hacer esta diapositiva. Pero es para que entiendan el naku nomás. Y aquí hay un ejemplo, paigunakhelganakungu. Ellos se están escribiendo por el celular cuando estás chateando, ¿no es cierto? Estás whatsappeando. Eso es, paigunakhelganakungu. Se están chateando ahí. Ahora, noganchig, napanakusanchig. Nosotros nos estamos saludando, ¿no? Napanakusanchig. La acción de saludar la estamos realizando en este momento. Ganguna tarinakusangichig. Ganguna tarinakusangichig. Ustedes se están encontrando ahí en la cancha cuando te encuentras con varias personas, digamos. Y terminamos con lo que son las palabritas. Los verbitos que siempre les dejo de tarea para que aprendan. Yagliay es rascar, desgastar. Yutui es cegar. Pero más que cegar es alfarutui. ¿Cómo se le haría? Cortar el alfa, ¿no ve? Sacar el alfa, ¿no? Yutui. Alfarutui, dicen cuando vas a sacar el alfa. Muchay es desgranar. ¿Alguna vez han desgranado maíz así? Un montón de maíz desgranado así, ¿no es cierto? A eso le llaman muchay. ¿Ya? Muchay. No es muchay por si acaso. Muchay es besar. Este es muchay. Muchay. Con doble H. Si aquí en lugar de la H le pongo una rayita, ya sería besar. Muchay. Fíjense la diferencia. Cuidado que le digan muchawai. Y su chico les va a desgranar. No está bien. Tienen que aclarar bien. Muchay. Cuando llegue su esposa, le van a decir, el profesor ha dicho que me des un muchazo. Significa que me des un... Si su esposo sabe quechua, les va a desgranar y está mal. Wiñay significa crecer. Wiñay, ¿no? Wiñay significa seguir o perseguir a alguien. Wiñay, ¿no? Persigues a alguien. Wiñay es frotar, ¿no? Cuando algo te duele, cuando algo te duele, Wiñay es para que te froten, ¿no? Wiñay, madurar o producir. Cuando ya está el choclo en su punto, Wiñay, ¿no? Cuando ya hay fruto, significa. Wiñay, perdonar, ¿no? Wiñay, humear. Está... Está hurmeando. Chagrui, mezclar, sumergir. Y... Haku, vamos. Haku, vamos. Y los sustantivos o adjetivos. Rigra, ala, o... ¿Qué también es rigra? ¿Quién me dice? Gánese un punto. ¿Qué era? Rigra. ¿Qué era? Brazo. ¡Así es! Muy bien, muy bien. Ahí. Brazo, pero que también había sido ala. Fíjense, miren. Ala, de los animalitos, es también rigra, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre... Entre rima y parlai? Es lo mismo, es un sinónimo. Rima y... Normalmente rima y lo ponen como cuando riñes a alguien, pero no es cierto. Rima y o parlai es dependiendo del lugar donde vives. Es lo mismo. Se refiere a hablar, ¿ya? Está bien, muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, ¿dónde estaba? Uru, el lodo, mucha, mortero. Este mucha es eso, mortero, para desgranar. ¿Se acuerdan? Ese aparato para desgranar. Aspipalo, euitorcido, está euisga. Chiri, frío. Yutu, yutu es perdiz. Aquí le falta la H. Y juku es el búho. Ya, véanlo esto como palabritas que también lo tienen en el diccionario ustedes, ¿ya? Lo tienen en el diccionario. Muy bien. A ver, Pachi, gracias, Chaega. Kunanga, tapurikusum. Aunque está mal, creo. Directamente, creo que no he podido hacer esto. Y mata huirayay, aquí aparece en flag. Está mal, ¿no es cierto? Está mal. ¿Qué es huirayay? Engordar. Sí, aquí está mal. El yachachik se ha equivocado. Pantani, esto va allá aquí a engordar. Muy bien, me he equivocado. Maipitach, aquí está mal también. Tatay kikashan. ¿Dónde está tu papá? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Chahrapi kashan. Chahram pikan. Chahrapi khalga. ¿Cuál será? ¿Qué opción será de esta segunda? Chahrapi. Chahrapi kashan. Chahrapi kashan. Araceli, Andrea, María José, Lisset dicen opción A. A ver, vamos a ver si es la opción A. Sí, Ari, Ari. Muy bien. Seguimos. Seguimos con la siguiente. Esto es mentira, pero tu hermana está adelgazando, dice. Ya, tu hermana está adelgazando. Será. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esta está difícil. ¿Cuál será? mucho, que le bajen su volumen. Me estoy emocionando. Aquí también me equivocaba. Mira, ya le he puesto. Él quiere comer pay. Pay antata y kuita monan. Qué mal. Aquí, esta sí, el que adivina esto ya sabe. Yo puedo cocinar mi comida. Noga mikunaita waikuita. Noga mikunaita waikuita. Noga mikuita y waikuita. Atini. Noga mikunaita mikuita atini. Qué será, maegenta. Ah, dicen, a ver. Ah, ah, muy bien, Rosita. No se van a ir cuando termine la clase. Tengo avisos que darles, ya. Muy bien, dale. A ver. Ah, muy bien. Noga mikunaita, mi comida, sé cocinar. Muy bien. Y ahí termina todo. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde estamos? Espere un ratito. Dejo de compartir. Me cambio de pantalla. Ahora sí. Sigo presentando. Ya no, no ve. Bien. No se olviden, por favor, de poner... Manana. Listo, manana, gracias. Pachi, Pachi, Nigich. No se olviden, si no han puesto aquí su nombre completo y su correo, porque les voy a mandar al correo. El día jueves solo es examen, ya, a las cuatro, cinco de la tarde, cinco de la tarde, se conectan, les voy a mandar el examen, lo voy a poner aquí en el, les va, va. ¿Por qué me dirán que solamente aquí ahorita hay de 83 personas conectadas? Porque en la casa hay dos o tres con el mismo monitor o el mismo celular haciendo el curso, ¿no es cierto? Además, que justo a esta hora están en clases, ¿no? A las cinco de la tarde, trabajando, diré. Están trabajando y cuando llegan a casa se ponen al día con los cursos también. Entonces, la idea es que aprendan. Estos cursos están en YouTube, se han quedado ahí. Algunos los voy a arreglar y cuando quieran lo pueden volver a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Pónganse su cámara, digo, porque voy a sacar la última foto. Pongan su camarita, todos, 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 Ashka, entero, entero, cuna. Churacuichis, fotor, joseguichis, ata. Listo. Profesor, ¿eh? Le veo, le veo, le veo. Melita, no te veo. A ver, un ratito, dos minutos. Si no sale. Un ratito. Última clase. Sí, porque la siguiente ya es examen y el martes, el martes es solamente la clausura. Para eso, me tienen que mandar el video donde ustedes, bueno, agradecen, hablan un poquito en quechua, se presentan también, como quieran. Ya, cortito, ya, lo más cortito que pueda. ¿Dale? Muy bien. Fotor Josani, ahí estamos, sacando la fotito del día. Sí, profesor. Sí. Profesor, recién iniciado la clase o todavía? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Ya terminó la clase? Sí, sí, señor. Recién voy a iniciar. No, no, ya terminó. Ah, sí. De todos modos, lo voy a subirlo, voy a subirlo a YouTube, esta clase. Ya más tardecita lo edito y lo subo. Sí, profesor, no, sí, solo que, mire, este, como yo tengo también cosas que hacer, acá usted verá, yo tengo este que, yo soy el que atiende a todos, le puedo ir más temprano. No te preocupes, no te preocupes, ya has puesto tu nombre aquí y tu correo, sí, ponele tu nombre y tu correo acá y luego yo lo voy a subir la clase para que tú lo veas con calma estos días, ya, hoy o mañana, a la noche, lo vas a poder ver. ¿Es de la Universidad de la Cantuca de casualidad o es de...? No, 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 esta es de la, de, de la municipalidad de, de Colcapiura de aquí de Cochabamba. Ah, ya, 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 sí, yo estoy en Lima, yo estoy en Lima ahorita, sí, disculpe, yo... Ponte, si te sirven las clases de Quechua, muy bien, ¿ya? No, pero sí, pero sí, muy bueno, pero sí, muy bueno, no se preocupe, yo voy a unirme. Muy bien, muy bien. Ya, más bien, si puede, voy a, si te puede invitar amigos, así también. Es que ya estamos terminando, vamos a empezar el segundo ciclo ya, pero de todos modos, estoy en el YouTube, Jaime Marcelo Torrico, todas las clases, todo el curso está ahí, ¿vale? Ya. Muy bien, un abrazo a todos, sería eso por hoy día, nos vemos el jueves para el examen. Chao, Jaime, gracias. Chao. Jaime Torrico. Jaime Torrico. Jaime Torrico, ¿no? Jaime, Marcelo Torrico. Jaime, Marcelo Torrico, ok. Ya, gracias. Chao, chao. Pachi, gracias. Gracias. Paqui, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gangunapa. Chao, Pachi, gangunapa. Chao, Ariel. Ok, Arielito. Ok, Arielito. Profe, si puede grabarse, por favor, la canción del cuerpo, de las partes del cuerpo, de la cabeza. Ah, ya, Caicunta, ahorita me voy a grabar. ¿Por qué no se escucha? Sí, ahorita me voy a grabar, me voy a grabar, ahorita, me grabo, me grabo. Gracias. Paqui, chao. Tincuna, cama, tincuna, cama. Tincuna, cama, y aquí hay que... Tincuna, cama. Paqui. Tincuna, cama, gangunapa. Tincuna children, cama. Tincuna, cama, hangunapa. Voy a guardar todos los correos. Todos los correos. Gracias.